Libros para gente con estudios incompletos. Y Simenon, Mujer Pública, vimos la admiración que le tiene Feline y todo, y estábamos viendo un cosito, que es que escribe 300 líneas por día. Bueno, Hemingway escribía de pie y, no sé, escribía, supongamos, 600 palabras, no me acuerdo, hay que buscarlo, 3.000 palabras, no sé. Pero Simenon va de 200 novelas cuando salió este librito, que debe ser de Tuskett. Este librito es del año, del NIC, pero es, 1968, no creo que sea, que no estaba Tuskett, pero debe ser, agradezco, 2003, Galimar, 2003. Tiene fotos, esquemas, cosas. Él es de muchas libretas, es como ese psicoanalista que, muchas libretas, si era joven. Era ambicioso, siempre fue ambicioso y le dio por la cuestión, y esta se las hice grande, esta se las hice grande. Entonces, él tiene lo siguiente, escribe 300, o sea, 10 páginas por día. Calculen, 10 páginas por día. Entonces, él tiene una habilidad, la máquina, ¿eh? Él lo que escribe en el día lo anota en azul, y lo que revisa y corrige lo escribe en rojo, por eso acá está azul y rojo, ¿eh? Pero es una máquina el tipo. En azul anota, este es un almaná, que ¿cómo le llaman? Un calendario. Entonces, el día 1, el 2, el 3, como se podrá notar, notar, no tiene sábado, domingo, pasa de largo. Y bueno, si quieren escribir 200 libros, este no tiene, me voy de vacaciones. Sábado, querido, es sábado, querido es domingo. Ganadita, para comprarse 3, 5, 8, 11, 12 pipas, cómprense 12 pipas. Y después, me voy de vacaciones de otra cosa que no sea caso. Es terrible. Bueno, ¿por qué les traía esto? Es un monstruo este tipo. Yo escribí 8 libros, 10 libros. No, que yo ya lo dije. Son variantes. Toda una vida me escribí esa porquería. Este hizo 200 y está en forma. Menos mal que no inventaron la computadora. El otro gran escritor, dentro de lo comercial, todo lo que quieran, es Isaac Asimov. Es terrible. Más de 200 también. ¿Qué tal, Simenón? ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo andamos? Estoy en el 214. Y vos en el 210. Estoy medio atrasado. Trabajar fin de semana. Bueno, ¿por qué se los traía? Porque yo siempre se los traigo. Tengo cosas ocultas para ustedes. Se los traigo. Este mes iba a ser el mes de Caravaggio. Me parece. Como vamos, no va a ser Caravaggio. Bueno, se los traigo porque... No encontré la que tengo yo, que es maravillosa la edición. Pero bueno, se los muestro. Que hay un señor que es un mito norteamericano. Si el norteamericano es nuestro, porque nosotros... Que se llama Jack Kerouac. Jack Kerouac. El poeta Vita. Acá está Kerouac. Y su libro culminante, cúlmine, como decía, es En el Camino. Pero traje la otra editoría, en la otra edición, viejo. La edición que vale. Ya se me perdió. Pero bueno. Se perdió, se perdió. Bueno. La edición que tengo es En el Camino. En el Camino tiene... No un problema. Uy. Tiene... Tiene una manera. Que se la... Me costó encontrarla. Ustedes hagan un ejercicio de mental. En el Camino. Ay. Este... Todos los homenajes a William Burrow. Este es un niño rico. Un... No digo pervertido. Un... Ay, que la cultura... Este era un drogadicto terrorífico. Ay, se murió... William Burrow. El de la familia de las máquinas Burrow. Ay. Memoria de un viejo informal. Ay. Le disparó a la señora. Le puse una manzana. Y le pegó el tiro a la señora. No he dicho nada. Bueno. William Burrow es el que capitaneaba. El viejo que lo... Metía a... Que era Wack, Felingetti. Influía mucho. Entonces. El mito cuál es. Que cuando se escribe en el camino. Que... Ya voy a encontrar. En el camino. En la obra. Que escribe en una semana. Dos semanas. Tres semanas. Escribe. Anagrama siempre presto. Les da. Se escribe en un rollo. ¿Qué quiere decir? Que él... La encontré. Esta la tenía de año. Kerouac's 1951 Scroll. Este es el rollo. Él piga las hojas. Entonces. Hace un rollo. ¿Ven? Ustedes imagínenselo. ¿Por qué? No lo quiero cortar. Ahí. Es un rollo como en... En la biblioteca de Alejandría. No más que lo otro eran... Esto está escrito. Está escrito. Book for and say. Como él dijo. I dine into some... Etcétera. Ese es el rollo Kerouac. Rollo que... El rollo de 1951 de Jack Kerouac. Ese es en el camino. Así lo escribió. Entonces se demoró 20 días. Y lo fueron pegando. No sé con qué lo pegaron. Y es como... Transparente el papel. Había que tipearlo, hermano. Había que tipearlo. Dejate de embromar. Bueno, entonces. ¿Por qué se los traía? Porque el mito del rollo de Kerouac. Ay, yo también. Son métodos distintos. Pero ahora les voy a mostrar uno más. El método del rollo de Kerouac. Donde se escribió en el camino. Que estoy buscando a ver si... Donde dejé el libro. Les traía para contarle algo. Contarles algo. Estos libros son... Estos libros son... A mí me cuestan muchísimo. Pero me cuestan plata y todo. Estos libros son maravillosos. Se llama Un mundo de escrituras. Aportes a la historia de la cultura escrita. Por Martín León y Rita Marquiljas. Compiladores. Le quiero leer una cosa más. Porque creen que el rollo es... Que Simenón... La técnica de escritura. Les voy a leer solamente unas líneas. Dice... Aproximación a la historia de la cultura escrita. Acompáñenme, por favor. Que ya es la hora. Acompáñenme, por favor. Que ya es la hora. Es la tierra del día. En 1900, más o menos, Lorina Bulber. Alojada en el asilo para pobres de Grand Jarmon. En el este de Inglaterra. Escribió una carta sorprendente y sumamente larga. Estaba bordada sobre retazos de telas diferentes. Que ella había cosido para formar un rollo multicolor de 5 metros de largo. ¡Andá, querobaca! En ese rollo, Lorina bordó una laberíntica autobiografía. Se lo muestro. Porque es una cosa increíble. Ese es el rollo. Es hecho con tela. Bordó. Cortó la tela. Fazbinder, se ve el coso. Y fue bordando las palabras. No me digan ustedes que dicen que no tienen. No, no tengo la computadora. La última. Ahora que existen estos estudiosos maravillosos. Bordó. La autobiografía de ella la bordó. No tenía un solo género. Entonces, fue pegando, como las señoras que hacen cojines. Fue pegando pedazos de género. Y después lo escribió arriba, bordándolo. No se puede creer. Le leo un poquito más. Estaba bordada sobre retazos de telas diferentes que ella había cosido para formar un rollo multicolor de 5 metros de largo. En ese rollo, Lorina bordó una laberíntica autobiografía en la que daba rienda suelta a su ira por estar confinada en el asilo. En particular, en la sala de mujeres dementes. Reivindicaba allí con frecuencia su identidad. Repetía muchas veces su nombre y manifestaba que era una persona libre. La muestra de Lorina Bulber nos recuerda la importancia de la escritura en todos los niveles sociales. Tanto para los asuntos íntimos como para los públicos. Y también para la formación de la identidad. Asimismo, ese ejemplo demuestra que la escritura es ubicua y que a menudo hace uso de materiales insólitos y tecnologías no ortodoxas, no comunes. En el presente libro analizaré, voy ahí se manda la meta. ¿No es maravilloso? Espero que los haya sorprendido. Una señora en un asilo, que ella dice que estaba mal, cose distintos géneros y se manda la biografía encima. Jack Kerouac hace este rollo. O sea, escribe la página pero está pegada. Entonces los amigos le ayudaban. La hizo en menos de un mes la novela. Se la regaló. Entonces voy a guardar a Kerouac. Kerouac y tenemos a nuestro amigo, nuestro amigo Simenón. Que escribió 200 libros, Kerouac, 5, 10, no sé. Ahora este monstruo, acuérdense, en azul lo que escribía por día y en rojo cuando revisaba. Es un monstruo. Despídanse de... De Simenón, que le gustaban las señoras públicas. La carta de... De coso. Tengo varias cosas para terminar. No quiero... Esto es del señor de Isabel Allende. El marido. Bueno, estoy ordenando también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, tengo una cosa acá que podría interesarles. Ah, no, de Kerouac les voy a leer. ¿Cómo comienza Kerouac? En el camino. Primera parte. Un minuto. Dismuriarte es el protagonista del camino. El loco, el que va y vamos, vamos, adelante, siempre adelante. Ese es Dismuriarte. Uno. Conocí a Dismuriarte poco después de que mi mujer y yo nos separásemos. Acababa de pasar una grave enfermedad de la que no me molestaría en hablar, exceptuando que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. Con la aparición de Dismuriarte empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera. Antes de eso, había fantaseado con cierta frecuencia en ir al oeste para ver el país. Siempre planeábamos, planeándolo vagamente y sin llevarlo a cabo nunca. Dismuriarte es el tipo perfecto para la carretera porque, de hecho, había nacido en la carretera. Cuando sus padres pasaban por Salt Lake City, creo que patinan ahí, en un viejo trasto camino a Los Ángeles. Las primeras noticias suyas me llegaron a través de Chad King, que me enseñó unas cuantas cartas que Dina había escrito desde un reformatorio de Nuevo México. Puedo leerles un peli. Las cartas me interesaron tremendamente porque en ellas, y de modo ingenuo y simpático, le pedí a Chad que le enseñara todo lo posible sobre Nietzsche y las demás cosas maravillosas e intelectuales que Chad sabía. En cierta ocasión, Carlos y yo hablamos de las cartas y nos preguntamos si llegaríamos a conocer alguna vez al extraño Dinmuriarte. Todo esto era hace muchísimo, cuando Din no era del modem que es hoy. Cuando era un joven taleguero, nimbado de misterio, taleguero como un banana split. Luego, llegaron noticias de que Din había salido del reformatorio y se dirigía a Nueva York por primera vez. También se decía que se estaba, se acababa de casar con una chica llamada Marilu. Un día yo andaba por el campus y Chad y Tim Gray me dijeron que Din estaba en una habitación de mala muerte del este de Harlem, del Harlem español. Había llegado la noche antes. Era la primera vez que venía a Nueva York con su guapa y menuda Marilu. Se apearon, se bajaron del autobús Greyhound en la calle 50 y doblaron la esquina buscando un sitio donde comer. Y se encontraron con la cafetería de Héctor. Y desde entonces la cafetería de Héctor siempre ha sido para Din un gran símbolo de Nueva York. Tomaron hermosos pasteles muy azucarados y bollos de crema. Todo este tiempo Din le decía a Marilu cosas como esta. Ahora guapa estamos en Nueva York y aunque no te he dicho todo lo que estaba pensando cuando cruzábamos Missouri y especialmente en el momento en que pasábamos junto al reformatorio de Vonville, 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 que me recordó mi asunto de la cárcel. Es absolutamente preciso que ahora pospongamos todas aquellas cosas referentes a nuestros asuntos amorosos personales y empecemos a hacer inmediatamente planes específicos de trabajo. Y así seguía del modo en que era aquellos primeros días. Y así seguía del modo en que era él. Era así, impetuoso. Fui a un cuchitril con varios amigos y Din salió a abrirnos en calzoncillos. Marilu estaba sentada en la cama. Din había despachado al ocupante del departamento de la cocina, probablemente a hacer café, mientras él se había dedicado a sus asuntos amorosos. Bueno, ese es Din muriante. Para muchos un héroe, para otros un estúpido que no vale nada. Mal ejemplo. Fin.